I am living within this night, now I can't take it sad, so I'm watching it fall, crazy, cause sounds like these I don't wanna be, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am. NXT del 3 de enero de 2023, análisis picante. Primero que nada quiero agradecer a la gente que ve estos análisis, que apoya este contenido, la verdad porque uno empezó haciendo NXT 2.0 pensando que no sé, yo pensé que a la semana me iba a bajar de esto, pero por suerte toda la gente que ve estos análisis lo ha hecho más sólido y gracias a sus comentarios, tanto buenos como malos, porque yo sé que de verdad ustedes ven este contenido pensando que va a ser Warhel que lo comente, Warhel que lo guionice y no, de verdad que hay otra voz acá, hay otra cara comentando este tercer show de la WWE, así que tanto a los comentarios malos como a los comentarios buenos que él, con los que me quedo también, siempre aceptando crítica honesta y no cualquier boludez, les agradezco y les deseo un gran 2023. Y ahora sí, vamos al show. El show iniciaba con un resumen de NXT, mostrando a los grandes campeones del año y obviamente dejaron de lado a Mandy Rose, quedando opacada por Roxen Pérez. También nos recordaban lo orgánico que fue que Dolph Ziggler llegue y gane el título de NXT. Después ya ingresaba Carmelo Ice, ya que este va a enfrentar a Apolo Cruz. Ya iniciaba la contienda con Apolo, dominando con la pija muerta a Carmelo. Después Carmelo desplegaba su Flappity Flu mientras su cabeza de gato alentaba. Apolo nos deleitaba con su martillo del poder y luego trepaba por las cuerdas. Estos fenómenos daban una pasable lucha, y digo fenómeno en el buen sentido porque acá en Argentina le decimos fenómeno al que es brillante, al que es un crack. Y luego ya comenzaba el show de Trick Williams que empezaba a molestar a Apolo Cruz. Carmelo ya azotaba la pierna de Apolo a lo pendejo para dejarlo inválido. La lucha terminó con Carmelo aplicando su descodificadora para después ir por su finisher llevándose la victoria. Fue una lucha pasable que la trabajaron bastante bien y mientras estos dos celebraban llegaba Axion a lo pendejo para atacar a los dos, mandando el ring al cabeza de gato de Carmelo y es así que inicia la lucha entre estos dos. Trick Williams ya iniciaba azotando a Axion pero este comenzaba a soltar su Flappity Flu neutralizando al cabeza de gato de Carmelo. Por suerte el wrestling ganó y Axion terminó venciendo al cabeza de gato haciendo que estos dos después lo ataquen al pobre Axion. Por suerte llegó Apolo a salvarlo para que estos dos se manden a mudar. En backstage New Day mandaba a buscar cosas a Pretty Dadle. Después ya llegaba Joe Gacy con Deskissen para decirles que New Day ha vencido a todos menos a ellos. Pero New Day se cagó encima y terminó pidiendo luchar mano a mano contra Joe Gacy, cosa que lo enfrentará Kofi Kingston esta noche. Mostraba como el cabeza de gato de Tony D era torturado por Dijak y este le dijo que no le va a perdonar que haya irrumpido en su guarida. Luego le pegó una hermosa ñapi y después dejó ahí la llave para que este se vaya al ring. La Chase Yu se estaba deleitando con las clases de llaveo y contra llaveo de Drew Gulag hasta que llega Chase y dice ¿Qué estás haciendo boludito? ¿Me querés robar mis alumnos? Entonces este provoca a Chase para que quede pica entre los dos y es así que se van a enfrentar esta noche. Pero primero llega al ring Dijak para enfrentar al cabeza de gato de Tony D que no sabemos cómo se escapó. Stax inició con todo castigando a Dijak pero este con una patada ya lo dejó hecho mierda. Stax le hizo pelea a Dijak hasta donde pudo pero este con su GTA lo terminó destruyendo para llevarse la victoria. Luego Dijak busca otro GTA pero Tony D subió a defender a su chico y luego este toma micrófono para decirle te desafío la próxima semana en New Years Evil. Las tóxicas llegaban al ring con Gigi Olin tomando el micrófono diciendo que este año le va a romper el logete a todas para hacer de este su gran año. Después JC Jane toma la aposta para decir que Roxanne Perez es su próxima víctima ya que ella le quitó lo que hacía más importante a la Toxic Attraction. Después aparecía Indy Hardwell a decirle que se formen en la fila desde el público que ahora Jace rompía tímpanos hasta que nos salvó Nikita con su gran pero gran micro diciéndole que cierre el orto ya que ella la destruyó. De la nada salía Zoe 101 para decir que se calle Nikita que la única que está over es ella pero la cara dura Wendy Chu le dijo que ella tiene mayor currículum para enfrentar a Roxanne. Luego la loquita de mierda de Thea gritó para dirigirse al ring y se armó terrible descajete incluso llegaba Alba Fire con Isla Dawn para seguir su riña. Que hermoso segmento la verdad. Así se buqueaba una edición femenina triple Z, enténdelo. Por suerte llega Roxanne Perez como el meme de Jurassic Park ese para calmar a todos anunciando una batalla real para determinar a su próxima retadora de cara a NXT Vengeance. Pero prácticamente esta la escucharon y después se siguieron dando con todo. Mientras tanto Alba Fire iba detrás de bastidores castigando a Isla Dawn. Isla azotaba a Alba Fire sobre las letras multicolor de NXT. Mientras esto sucedía los árbitros le pedían que suban al ring para hacer oficial la contienda. Isla subía y Alba la seguía en esto que ya era más extremo que la lucha de Edge contra Randy Orton. Después Alba Fire la tiró encima de varias sillas dejándose mi muerta la hechicera. Luego la sentaba en una silla y continuaba el castigo por parte de Alba Fire que después la llevó con un carro hacia el ring para continuar la riña. Entonces una vez que sube la lucha se hace oficial y Alba ya la atacaba con la silla. Pero con un suples contra las cuerdas Isla se recuperaba. Alba Fire logró retomar el dominio pero una silla voladora la hizo volar del esquinero lo cual se vio muy genial, a mi me encantó eso. Ese ángulo de cámara fue perfecto. Estados continuaban dándose y no consejos. Incluso Alba volaba por dentro de las cuerdas pero ninguna se daba por vencida. La piromanía que alcanzaba Juegito ya sacó una mesa mientras Isla agonizaba del dolor. Alba buscaba tirarla contra la mesa pero terminó yendo contra el esquinero para que después Isla le reviente la mano con la caja de herramientas. Eso sí que debe doler. Luego se recuperó Alba y la colocó sobre la mesa para ir subiendo por el esquinero y luego tirarse y no romper la mesa. Entonces esta volvió a repetir la ecuación pero esta vez con su finisher ahora sí logrando romper la mesa para después subir la ring, hacerle el conteo y llevarse la victoria. No sé si lo de la mesa fue un botch y Alba Fire lo solucionó muy bien o estaba pactado pero esta lucha la verdad que me encantó. Trabajaron muy bien los extremos sin necesidad de sangre, movida exagerada o elementos exagerados. victoria para Alba Fire que se reivindica luego de haber sido humillada por Isla Dump. Reson Wallen rompió a los tímpanos en backstage adelantando que en su segmento del Miss TV sin carisma y sin talento va a tener a Brom Breaker. Mostraron un vedito de la rivalidad entre Sanga, Vir Mahan y los Creed Brothers que de verdad me chupa 3 huevos. Llega ring Oromensa que es sorprendido por Javier Bernal y hacía un inicio hasta lucha. Javier Bernal dominaba al principio pero el ex NXT UK no cedía a la cuenta de 3. Luego un buen intercambio entre ambos, Oromensa aplicó su finisher llevándose la victoria. Los campesinos charlaban en backstage hasta que llegaba Kiana James para felicitar a Fallon Henley y después esta le tira los galgos a Jensen. Ahora llega ring Andre Chase con la banda alentando Para enfrentar a Drew Gulak que llegaba con un tema bien épico acompañado del tipo de seguridad, Hank Walker. Mientras miraba por la TV Charlie Denzi que por lo visto estaba lesionado. Gulak nos deleitaba con su gran llave contra el llave mientras Chase buscaba esquivar el castigo yendo hacia las cuerdas. Una verdadera lucha de caballeros se estaba dando pero sin dudas el maestro de lo técnico es Drew Gulak por lo tanto llevaba la delantera. Chase por momentos lo sorprendía y hacía enloquecer a la hinchada pero Gulak ya volvía a tomar la delantera. Después mostraba como Rival Jr. se quitaba la protección del brazo y por lo visto se iba a encarar a Gulak. Mientras tanto la acción continuaba y Chase iba por todo pero Drew Gulak lo llevó a las cuerdas y este ya se cansó de juegos perdiendo totalmente el control. Le faltó respeto a Andre Chase para atacarlo brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Luego Gulak celebraba con el seguridad y así terminaba esta lucha. Ahora llega el bodrio al ring con el New Day ingresando para que Kofi Kingston enfrente al líder de Deskesem. Valoro mucho el esfuerzo de Joe Wacey de tratar de vender esto pero siendo el New Day no puedo dejar de pensar en que esto es un insulto total al pro wrestling. La lucha terminó con distracción de Deskesem que no le sirvió para nada a Gacy porque Kofi con sus poderes aplicó su finisher y se llevó la victoria. Que asco la verdad, esto viene a impulsar talento o a enterrarlo. En backstage Regal Jr. le dice al de seguridad que prepare el culo la próxima semana ya que lo va a enfrentar. Se confirma la lucha de Dijak contra Tony D. Luego Charlie Densi contra el de seguridad. También la Battle Royale por la oportunidad Tular contra Roxen Perez. The Creed Brothers vs Sangha y Vir Mahan. Todo esto para el episodio especial de NXT llamado New Years Evil de la próxima semana. Y ahora vamos al May Event, el Miss TV sin talento ni carisma de Grayson Waller con Botch Breaker como invitado especial. Botch Breaker llegaba al ring con una campeona de cuero clara referencia a su padre lo cual me confirma la obsesión que tiene HBK cometer cosas de WCW. Sé que el sueño frustrado de él era ir a WCW, ¿por qué no te fuiste hermano? Botch Breaker toma asiento y viene bastante calmado. Hasta que Waller lee los comentarios para burlarse de Botch Breaker. Entonces Bron Breaker lo tomó de tonto y ya le dijo que no importa que artilugios use, él va a seguir siendo el campeón de NXT. Luego estos dos quedan cara a cara y Botch Breaker le da un manotazo para después aplicar su Spine Buster y volar por encima de las cuerdas dejando muerto al pobre Grayson Waller. Terminando así el show con Botch Breaker más fuerte que nunca y la nota de este show es un 6. A pesar de todo siento que cumplió, tampoco es para mucho. El principio con Carmelo y Axion deleitándonos fue pasable. Luego con el segmento de la división femenina subió más esto. Y con la lucha de Abla Fire contra Isla Dawn sumado a ver de nuevo en acción a Drew Willack sinceramente parecía que esto se iba a la luna. Pero después llegó el New Day y se cayó en picada esto. Rescató el segmento de Waller contra Breaker pero tampoco es para tirar cohetes. Fue un show que cumplió nada más y sirve muy bien de previa para lo que se viene la próxima semana en el episodio especial de NXT New Year's Evil. Al cual de seguro le voy a dejar unas predicciones así que esperemos que NXT no solo mantenga esta vara sino que el show mejor un poco más. Porque con todo lo que tiene sinceramente le podría pasar por arriba al roster principal que a mí personalmente me aburre demasiado. Si el video te haya gustado y de ser así espero que te suscribas al canal de WoW para más contenido. No te olvides de suscribirte al canal de Warhead el principal donde están los análisis picantes de Raw y SmackDown. El canal de Jagger Enterprises donde el panita analiza películas. Y por último pero no menos importante ahí te dejo mi canal si me querés seguir donde suelo hacer directo los lunes y los viernes. Y esto ha sido todo nos vemos la próxima. A la próxima.